¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas, bienvenidos. Vamos con el tiempo dedicado al mundo del deporte en TG7 en esta noche del 15 de diciembre de 2020. Estamos en esta previa de Navidad y esta es la última semana del programa en este 2020. Vamos a aprovechar el tiempo y vamos a seguir hablando de ese fenomenal Granada, ese gran Granada que ha vuelto a ganar en Liga. Esa gran victoria, buena victoria, un buen partido en Elche, el equipo de Diego Martínez y ahora descansamos de la UEFA que no volverá hasta el próximo día 18 de febrero en ese partido que enfrentará en 16 de final al Granada y al Nápoles en el estadio de Los Cármenes. Hoy el club rojo y blanco ha rendido un merecidísimo homenaje a su entrenador, a Diego Martínez. Seguramente el mejor entrenador que el equipo, el entrenador más exitoso que el equipo rojo y blanco, el club de recogidas 35 ahora en Los Cármenes. Ha tenido en sus casi 90 años de historia. Este modesto pequeño homenaje el club se lo ha rendido a su entrenador con absoluto buen criterio. Con esa imagen que ha pasado junto a José Ito a presidir la llamada puerta de los entrenadores en el estadio de Los Cármenes. Y estoy de acuerdo que seguramente don José Iglesias y Diego Martínez encabezan, con muy buen criterio, el que ha encabezado esa idea, lideran la historia de los entrenadores del Granada de Código de Fútbol. Con su cuerpo técnico, sí señor. Con todo su cuerpo técnico, con el que siempre Diego Martínez ha compartido los triunfos. Hay veces que los entrenadores siempre aparecen, algunos completamente solos y tal, pero los que le acompañan, los que le han ayudado siempre. Y también la figura del director general Antonio Fernández de Monterrubio y Pede Macanás que lo están haciendo también. Inevitablemente se han agolpado algunos aficionados a ver el acto. Ahí con sus jugadores también, con los capitanes de la plantilla. En fin, ha sido una tarde muy agradable, muy bonita, en la que el club ha rendido homenaje a su entrenadora, Diego Martínez. Vamos a ver, vamos a escuchar y ver algunas de las palabras de Diego una vez finalizado el acto. El corazón no solo me trajo aquí, sino que allá por principios de siglo, yo tenía que estar en Granada. No sabía por qué, pero tenía que estar. Y aquí para estudiar una carrera. Nunca había pisado esta ciudad y 20 años después, pues fíjate todas las cosas positivas que me han pasado, en lo personal y en lo profesional. Gracias de corazón por tus palabras, Antonio. Pero sobre todo, porque todos los que pertenecemos a este club en los últimos años, sabemos lo difícil que ha sido. Sabemos por todas las adversidades que hemos tenido que pasar. Y Pepe, Antonio, Fran, creo que desde Remar, muy fuerte en la misma dirección, hemos conseguido cosas impensables. Imposibles no, porque se han conseguido, pero sí que algo inimaginable en un principio. Evidentemente, a todos los aficionados y a la representación de nuestra afición, que es lo más importante, es el corazón del granadirismo. No solo gracias por estar aquí, sino por vuestro cariño en los momentos de dificultad, que es cuando más se valora y siempre estáis ahí. Es para mí un tremendo honor, de verdad, poder representar a este equipo, a este club. Y sobre todo, cuando sale mi cara ahí, pues tiene que ver con... no es mi cara, mi cara es una representación de un grupo humano extraordinario. Un grupo humano o un equipo, equipo técnico, evidentemente, porque son mis compañeros de viaje. Más allá de lo profesional, somos amigos. Con todos me une un vínculo profesional que va más allá del fútbol. Y como no cabemos todos, y alguno ya tiene muchas canas, como el caso del pescado, pues todos no podemos estar pescados. A todos ellos, Raúl, Jesús, Juan Carlos, Víctor, José Alfonso, Álvaro, gracias, porque vuestra cara tenía que estar aquí. Exactamente igual que la mía, porque esto es un equipo y no se entiende a un entrenador sin su cuerpo técnico, que es fundamental, y sobre todo sin sus jugadores. Muy bien, totalmente fantásticas las palabras de Diego Martínez, claro que sí. Diego se merece esa puerta, y además lo han hecho muy bien, porque José Iglesias fue... José Ito fue el entrenador del Granada en aquellos años gloriosos, en los que el equipo quedó sexto clasificado. En aquel entonces no había premio para los sextos, pero el Granada fue un gran Granada. En aquel año 71, 72, en las 73, 74, en esos dos sextos puertos, José Iglesias era zamurano. Él me decía, Pedro, yo soy zamurano de carácter seco, y me acusan de eso. Pero es que es verdad, yo soy seco, porque soy de Zamora. José Iglesias tiene cuatro Copas de Europa como jugador de Real Madrid, y fue un entrenador como la Copa de un Pino. Sinceramente, yo veo más difícil, llegando desde abajo, lo que ha hecho Diego Martínez. Este no es el club de los consolidados en Primera División, como era aquel Granada de los 70. Ahora había que consolidarlo, y había que llegar a Europa, y Diego lo ha hecho muy bien con este Granada. Por lo tanto, al club, por este acto, y a Diego Martínez, mi más cordial, enhorabuena, y seguro estoy convencido que también de los contertulios. Paco Jofre, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Hola. Y Paco Arcia Montero, ¿cómo estás? Buenas noches. José Manuel Rodríguez, está en su domicilio, en videoconferencia. ¿Qué tal, José? Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Pues nada, muy bien, y merecido, más que de sobra. Y bueno, pues la verdad que el club también este tipo de detalles los está cuidando. Fenomenal, mejor que nunca. Se hacen los homenajes. Mejor que nunca. Sí. Sí, además, ¿sabes qué pasa? Que aquí en España somos muy propicios a dar los homenajes cuando ya no está la gente en vida, y cuando ya no lo pueden disfrutar. Pues qué mejor no en vida, sino siendo entrenador actual del gran club de fútbol, los caminos en algún momento se separarán, faltaría más, pero el agradecimiento se lo lleva en el presente, como tiene que ser. Bueno, vamos a comenzar nuestro programa de la mano de Dentadén y de la mano de una gran inmobiliaria, como es Inmobiliaria Paco Grande, y continuamos enseguida. En Dentadén, todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-Ford. Rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata. Tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido. Oferta válida sólo durante este mes, 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses. Dentadén, tus clínicas granadinas de confianza. Dentadén, 100% granadinos. Inmobiliaria Paco Grande, en Calle Alamar. Número 1 en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar, demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. Becastale bien al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Hoy a bordo de nuestra gama eco de Hyundai, que Don Miguel García Chinchilla es un aficionado como Alacobo, Don Pino. Siempre lo ha sido y siempre ayudando al Granada. Vamos a ver también las palabras del director general del Granada, Antonio Fernández Monterrubio. Y seguimos en Tertulia, no se vaya. La tecnología híbrida y eléctrica de Hyundai no se detiene. Disfruta de cualquier modelo de nuestra gama sub-eco con todas las ventajas del compromiso Hyundai. Y solo este mes, beneficiate de los descuentos increíbles de los Ecomove Days. Hyundai, única marca con cinco tecnologías eléctricas. Hoy es un día muy importante, trascendental para el granadismo, que perdurará para la historia y el recuerdo. Rendimos homenaje al mejor entrenador de la historia de nuestro club, Diego Martínez Pena. Reconocimiento muy merecido y sudado. Y por eso, Diego, debes de estar para siempre en nuestro estadio. 19 de junio de 2018, tu presentación como entrenador del Granada Club de Fútbol. Ascenso a primera, permanencia en primera. Séptimo clasificado, semifinal de la Copa del Rey. Dieciséis avos de Europa League. Dieciocho puntos en doce jornadas en la actual competición de liga. Estos datos los conocen, los valoran y los recuerdan todos los granadinistas como algo histórico, descomunal. No hay adjetivo, es una barbaridad. Muy bien, Antonio Fernández Monterrubio, el director general que también ha llevado a Granada, a sus mayores cotas deportivas y de éxito, seguramente de sus 90 años de historia o de buena, de entre muy pocos años elegís, 71, 72, 73, 74. Ahora, estos años, él ha sido el director general del club y Antonio lo ha hecho de manera impecable. Hay muchos rumores que apuntan a la posible salida de Antonio Fernández Monterrubio del club. A mí no me gustaría que eso ocurriera, sinceramente. Si alguien de la propiedad me pudiera escuchar y le pudiera transmitir lo que ha ocurrido en el Granada, todo lo que hemos pasado en el Granada y lo que este hombre ha hecho, que seguramente habrá tenido errores, qué duda cabe, pero un cambio en la gestión y en la persona que la ha encabezado sería un error histórico. Tan histórico como la labor de Diego Martínez o lo que el equipo está haciendo. Luego también quiero decir que exactamente igual que se ensalza Diego Martínez de manera absolutamente merecida, ahí había un grupo de jugadores que se ha dejado la piel y exactamente igual que hay otros que aparecen en la portada. Estos tienen el mismo o más derecho a estar ahí reflejados, Paco. Totalmente. Suscribo tus palabras. La verdad es que la época que estamos disfrutando actualmente, bueno, disfrutando desgraciadamente no podemos ir al campo, pero sí disfrutando por nuestro Granada es algo que este equipo técnico y este cuerpo directivo lo han conseguido. El cuerpo directivo que estaba aquí en Granada, no nos estamos refiriendo a la gente de China, sino los que han trabajado específicamente aquí y tanto en el aspecto deportivo por haber conseguido un equipo, bueno, porque ya lo estamos viendo con una solvencia tanto en Europa como en la Liga Española. Antonio, que ha sabido crear un equipo de trabajo, que todos han funcionado fenomenalmente bien. Económicamente, al haber hecho un gran equipo, también hemos conseguido más presupuesto. Fran Sánchez desde la dirección deportiva, además dando la cara, porque ha habido otros que han estado por ahí fuera y nunca dieron la cara y tal, él ha dado la cara y lo ha hecho fenomenalmente bien. Lo que está funcionando, no habrá que tocarlo, digo yo, ¿no? Sería absurdo, sería una barbaridad cambiarlo, Paco. No tendría ningún sentido, como bien dice Paco, las cosas cuando funcionan bien hay que mantenerlas, las cosas cuando funcionan bien hay que premiarlas, las cosas cuando funcionan bien hay que insistir en lo que se está haciendo bien para que se sigan haciendo bien, sobre todo viniendo de donde hemos venido. Si cuando estamos haciendo las cosas en el mejor momento de la historia del Granada, no solo en el plano deportivo, porque podemos hablar del plano deportivo, y Diego Martín y los jugadores y la dirección deportiva han hecho un trabajo encomiable. Pero es que bajo ese trabajo encomiable se puede hacer siempre y cuando haya una situación institucional tranquila. En el Granada Club de Fútbol veníamos de una situación que era todo intranquilidad. Había guerra de guerrillas en todos los departamentos del club. Había una situación a efectos de los organismos oficiales del fútbol, de la Liga, de la Federación, donde el Granada era un bicho raro. El Granada se ha jugado un matchball hace un verano que nos bajaban de categoría por el tema de Adrián Ramos y que de manera brillante solucionó el director general del Granada. Todo influye para estar viviendo el mejor momento de la historia del Granada. Y cambiar una sola de las piezas me parece un auténtico disparate. Con lo cual no tengo nada más que suscribir las palabras con las que ha definido la excelente labor del director general del Granada. Es que ha hecho un grandísimo trabajo. Y ha propiciado, como decía Diego Martínez, lo que acabamos de escuchar en rueda de prensa, el ir todo a una propiciada que estemos viviendo en un momento absolutamente histórico. Totalmente, totalmente. La labor que se ha llevado desde todos los departamentos. No me quiero dejar a nadie fuera porque este es un trabajo de todo el mundo. Cuando todo sale tan bien es porque todo el mundo ha estado bien. Porque no ha habido quien haya metido palo en la rueda. Alguno ha habido, ¿eh? Alguno ha habido últimamente. Y eso no se puede consentir, de verdad. Espero que no vuelva a ocurrir. Este equipo con Pepe Macanás, con Javier Rodríguez Almendros, con Paula de la Peña, con todos los que encabezan los departamentos, ha hecho un trabajo estupendo. Unos mejor que otros. Eso es evidente. Pero todos han hecho un fenomenal trabajo. Y los jugadores necesitan un reconocimiento. Las paredes de los Cármenes se han llenado a veces de gente... Bueno, de todo. No voy a entrar en esa polémica. Pero está claro que no solo han entrado los jugadores. Aquí hay nombres propios que se han dejado la piel y que han demostrado una profesionalidad. José Manuel, extraordinaria. Y que merecen un homenaje. Hombre, si no a la altura de la de Diego, que es verdad que ha sido el capitán del barco, pero si un homenaje sonoro a su excepcional trabajo. No, y yo no digo no a la altura de Diego. Para mí es cierto que pueden estar a esa altura, además, porque dieron su faceta fantástico, fenomenal. Pedro Fran Sánchez, Antonio Fernández de Monterrubio, todo el equipo que están rodeados, el clima con el que el equipo, la institución, el club, las oficinas funcionó desde que esta gente cifra cargo, ha sido magnífico. Parece que la señora que ahora tiene puesta como mano derecha absoluta del presidente, pues ha tenido algún encontronazo en el pasado con Monterrubio, no lo sé. La labor de un buen presidente, si para él, esta señora, que no digo el nombre porque no me lo sé, es importante que sea... Sofía, Sofía, la puedes saludar si quieres, porque igual algún día te ve. Sofía, un saludo, sí, sí. Igual algún día te ve. Pero pasa que creo que por Granada poco, ¿no? El presidente... Bueno, pero están los interneses, Rodríguez. Eso sí, eso sí, aquí nos vende de todos sitios. Bueno, te digo que el buen presidente, por supuesto, es que es lo que tendría que hacer, aunar fuerzas, ¿no? Y si ha habido en el futuro alguna desavenencia o algún encontronazo tan importante, seguramente sea la chica esta Sofía para el presidente, pero como ese tipo de trabajo que no sería lógico deshacerlo, ¿no? Porque ahí están los resultados, no solo es deportivo, sino económico, de infraestructura y de absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, yo espero que esos rumos a la logía que hay por ahí en este sentido, ojalá, ojalá que las aguas al final tengan a su casa. Bueno, vamos a limpiar nuestro local, nuestra empresa de la mano de limpieza 2, una gran desinfección. Vamos a comernos la mejor pizza de Granada con la Fiorentina, que tiene reparto hasta las once y media. Y vamos también a comprar nuestro piso en el Grupo Inmobiliario de Granada. Son 50 inmobiliarias y cientos de agentes para que usted pueda comprar o vender adecuadamente su piso. ¿Tienes apartamentos turísticos? ¿Tienes problemas con su limpieza y mantenimiento? En Limpieza 2 tenemos tu solución. Despreocúpate de horarios, sábanas, amenities, de todo. Limpieza 2 te garantiza confianza y tranquilidad. Llámanos al teléfono 958-100-105. La Fiorentina informa que durante la restricción de movilidad está autorizada para seguir llevando los pedidos a tu casa. Nuestro horario es de 13 a 16 y de 20 a 23.30. Apoya la hostelería en estos momentos tan duros. Grupo Inmobiliario de Granada es la mejor y más rápida opción de compra o venta de su propiedad. Somos el mayor grupo de Granada formado por 45 inmobiliarias y contamos con más de 200 agentes. Compre o venda su inmueble y déjese asesorar por nuestras valoraciones basadas en ventas reales. En Grupo Inmobiliario de Granada encontraremos pronto el comprador de su inmueble o ese piso local que está buscando. Vendemos un piso cada 24 horas. ¿Quieres ser tú el próximo? Grupo Inmobiliario de Granada. Su solución rápida y segura. Bueno, y victoria en el Che, Paco. El equipo dio la imagen de siempre que la había cambiado en este último mes fatídico, ¿no? Sí, bueno, el entrenador dijo que hacía falta ganar. Llevábamos una racha que no era positiva. Con todo eso, pues teníamos clasificación de Europa, todavía nos manteníamos en la zona alta de la tabla, pero hacía falta ganar. Llevábamos muchos empates, partidos perdidos. Y, bueno, pues creo que se volvió a ser lo que se dice, a ser un equipo reconocible como el Granada Club de Fútbol. Efectivamente, un equipo muy serio, atrás, con las líneas muy juntas, saliendo muy bien todos hacia arriba. Una primera parte estupenda, que pudimos hasta marcar más goles. Y la segunda, pues, ordenado, sin propiciar prácticamente ni una sola jugada. Uno de los mejores partidos de la temporada, ¿verdad? Para mí, un partido impecable, si bien es cierto que el Elche es un equipo flojo, un equipo de segunda división que se está adaptando muy bien. Había empezado bien, ¿eh? Un equipo, para mí, con jugadores de segunda división que se está adaptando muy bien a la primera división, pero que vamos, que hay que ganarle, porque es un equipo también compacto y no le concedimos ni una posibilidad de marcar un gol. Entonces, eso es muy importante. Bueno, era de esperar que el equipo, una vez que se centrara en la competición liguera, viéramos una mejor versión, ¿no? Creo que no era una situación extremadamente agobiante, era hasta cierto punto lógico que con el bajón físico que habíamos visto al equipo, con la acumulación de partidos y sobre todo el efecto que tuvo el tema del COVID en la plantilla, el equipo viera un cierto bajón. Ya vimos una mejor versión del Granada en la segunda parte contra el PSO 20-20 y sobre todo en el partido contra el Huesca, por lo menos en la segunda parte ese arreón de honestidad para ir a buscar el partido. Ya empezamos a reconocer al equipo. Simplemente yo creo que las aguas vuelven a su cauce. Creo que se está recuperando la mejor versión de algunos futbolistas. Creo que hemos vuelto a ver al mejor de Ángel Herrera, que lo dejamos de ver unos partidos. Creo que Machís sigue en un estado de forma excepcional. Creo que el gran descubrimiento del partido es que tenemos un delantero que se llama Luis Suárez, que es un auténtico escándalo. Es un auténtico escándalo. Creo que estamos hablando del mejor fichaje de la historia del Granada si llegamos a consumar el fichaje. Pero tenemos una opción relativamente económica. No, no, no. El fichaje de Luis Suárez es propiedad del Granada. Bueno, pues creo que hay que cumplir... Otra cosa es que el Granada ha comprado en torno a 6 millones y medio el 60% de la propiedad del jugador y conforme se vayan consiguiendo objetivos habrá que depositar algo más de dinero para ir comprando el resto de la propiedad. Es una operación muy inteligente y bastante buena. Pero yo estoy de acuerdo contigo que puede ser uno de los fichajes históricos del Granada. Me reitero porque es un jugador que tiene velocidad. Si fichamos a Ángel Herrera ya sería el remate ya de la historia. Vamos a intentar pasar algunas fases más en Copa de la UEFA que entre en el Arca del Club algunos fondos no previstos y podamos hacer ese tipo de locuras. Yo creo que la dirección deportiva lo hace muy bien. Y lo que haga la dirección deportiva, yo creo que estamos en un punto de decir que lo que haga lo hará bien. Pero lo que ha hecho excepcionalmente bien es el fichaje de Luis Suárez. Luis Suárez tiene cualidades de ser un nuevo importante en la liga. Hombre, yo demando una inversión de la propiedad para el asunto de Ángel Herrera. Parece que lo de Ruiz Silva se ha enquistado y ha complicado a Paco llegar a renovarle porque se le ha ofrecido varias veces esa posibilidad y al jugador se niega en redondo a hacerlo. Tiene toda la pinta de que... Innovación de Machi también es importante. Digo que tiene la pinta de que ya con el Betis tiene ya un acuerdo entre ellos y el acuerdo era aguántate para que no tengamos que pagar traspaso y a lo mejor la diferencia o te vamos a subir el contrato. Vamos, que puede ser, puede ser eso. Porque, bueno, entre Betis y Granada ahora mismo y estando muy asentado el Granada, tanto en Europa como él mismo, que tiene que estar a gusto, lleva unos años muy buenos, yo creo que podía haber aceptado la renovación. Debe tener algún acuerdo seguramente y debe ser con el Betis. Yo lo veo así. Pero yo estoy de acuerdo con Paco que el crecimiento que ha experimentado al final Luis Suárez, bueno, yo creo que es la grandísima noticia de la temporada. Sí, por las cualidades que tiene. Es un jugador extremadamente joven, es un jugador que tiene mucha velocidad, un jugador que puede jugar por banda, que puede jugar arriba como referencia. No obstante, yo en el mercado invierno intentaría hacer un esfuerzo a ver lo que se puede hacer por Carlos Fernández. Carlos Fernández está llamado a salir del Sevilla, no está jugando allí. Creo que no está jugando ni siquiera. No, nada, nada. Es que no juega ni en la Copa. Es que no juega ni en la Copa ya, ni de titular en la Copa. Yo no sé qué papel va a hacer Carlos Fernández. Yo creo que se debería plantear venir a un sitio con un entrenador que lo conoce perfectamente, con unos jugadores con los que se entiende muy bien. Y sería, hombre, sería un gran fichaje. Lo de Ángel Herrera sería ya de matrícula, porque ese es un jugador magnífico. Lo hemos tenido, como dice Paco, lo hemos tenido un tiempo que ha estado... Si queremos crecer deportivamente, tenemos el camino trazado. ¿Cuánto cuesta Ángel Herrera? Bueno, pues estaría en torno a unos 18 millones de euros, calculo yo. Aunque parece que la cláusula está cerrada en 20, pero bueno, yo creo que se puede negociar con el City y sería un... Yo creo que el señor jugador... El día de fichaje y él está gustísimo. Si la opción de compra es que el Granada tiene potestad, otra cosa es que el City se niega a negociar, porque yo creo que si Ángel Herrera sigue con la temporada que está haciendo... No, que eso está en 20 millones. La opción está en 20 millones. Si está en 20 millones el Granada, debería de hacerla fundamentalmente porque al día siguiente vale más de 20 millones. Ya Ángel Herrera es un futbolista que viendo cómo están los precios en el mercado, que ha caído un poco, se están pagando disparates por jugadores que no tienen ni la mitad de la calidad que tenía Ángel Herrera. Lo cual yo creo que si invertimos 20 millones, en seis meses va a costar 30. Creo que es una opción extremadamente lógica. Y lo que comentábamos de Luis Suárez. Luis Suárez es un futbolista traspasable a equipo grande en un año o dos años, Pedro. Le hemos visto definiciones de potencia, le hemos visto definiciones de calidad, le hemos visto desmarques, le hemos visto tiro a puerta a la primera. O sea, lo que tiene un gran delantero centro se lo hemos visto a este chaval en cuatro o cinco partidos en el Granada Club de Fútbol sobre la marcha. O sea, que nos puede dar hasta susto, ¿no? Y creo que con Soldado, que aporta experiencia, creo que con Jorge Molina, que está haciendo mucho más de lo que esperábamos de él. Si viniera Carlos Fernández, tenemos una de las mejores delanteras de la primera. Vamos a echar un vistazo a la tabla de goleadores, porque siempre nos gusta, a mí personalmente me gusta pararme más, pararme mucho en esta tabla, porque, mire usted, el mejor diagnóstico de cómo está el equipo es que esa tabla se mueva y empiece a meter gente arriba con un número de goles. Es decir, cuando esa tabla tiene números grandes, el equipo va bien. Cuando la tabla se para, estamos regular o mal. Olvidamos de Machí a veces y Machí está en un nivel excelso. Yo sé que a José Manuel le gusta mucho Machí. Y estará de acuerdo conmigo. Estará de acuerdo conmigo que es el jugador con más capacidad de equilibrar un partido. Cinco goles ya para Luis Suárez. Dos de ellos en Copa de la UEFA, pero cinco goles. Una cantidad ya muy importante. Y cuatro goles para Jorge Molina. ¿Qué ha venido eso, Paco? Puede ser más vistoso, menos su juego. Pero sí, está dando... Ahí lo tienes, ¿eh? Yo creo que es un jugador que tiene gol, que además remata muy bien, hasta en posiciones difíciles. Y yo creo que debe jugar siempre, por lo menos el último rato. Tenemos que tener esa bala en la recámara. Y yo creo que está dando un buen rendimiento. ¿Sí, José Manuel? José Manuel, decías. Sí, no, no, no. Efectivamente, además lo estábamos comentando aquí con los compañeros del grupo del WhatsApp sobre quien no ha jugado Carlos Fernández, la salida hoy ni de titular, en el Lucena Sevilla. Haz de cuenta que ha puesto a Luz de Jong como delantero centro. Para mí sería la guinda. Carlos Fernández, porque tenemos un ataque, yo creo que combina todo. Molina es soldado con la veteranía y Carlos, uno con sus cualidades distintas. Está llamado a salir, José Manuel, y tengo otra cosa, el mercado invierno empieza el 1 de enero, ¿eh? Es decir, es que eso está a la vuelta de la ciudad. Debe de estar muy atento. Pero lo que ocurre es que creo que los mismos pretendientes que tuvo antes siguen estando necesitados. La Real, fíjate dónde está. Y también sería muy interesante para Carlos. El 30 que está tirando para arriba ya lo pretendió. Pero Granada tiene que andar ahí muy listo y aprovechar que el jugador, imagino, que entre todos esos destinos, no sé, pero preferiría Granada. Bueno, de baloncesto hablaremos mañana. En un momento estamos viendo la presentación de la San Silvestre Montañera que se ha llevado a cabo esta mañana en el Ayuntamiento de Granada. Pero le voy a hacer una pregunta. ¿Quiere usted ser funcionario o funcionaria? ¿O quiere que su hijo o su hija lo sea? Le voy a recomendar una buena academia. Academia López Muñoz, oposiciones. Con López y Muñoz, oposiciones, tu preparación de confianza, porque tu futuro es nuestra prioridad. Preparamos presencial y online tus oposiciones. Todas las especialidades de oposiciones a los cuerpos docentes de la Junta de Andalucía, primaria, infantil y secundaria, y principalmente la especialidad de Educación Física, Guardia Civil, Auxiliares y Administrativos de la Junta de Andalucía y del Estado, Administración de Justicia. Todo dirigido por Manuel López López, catedrático, doctor en Educación Física y profesor de la Universidad de Granada y por un preparado grupo de profesores de cada especialidad. Ven e infórmate. Bueno, vamos rápidamente a ver lo que ha ocurrido esta mañana en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de Granada. Esa San Silvestre Montañera, que siempre, para final de año, tiene lugar en la zona histórica de nuestros montes, en los montes de la Alhambra y el Sacromonte. Buen concejal de deporte. Tenemos el mejor marco que puede tener ninguna otra ciudad para hacer recorridos, para hacer turismo, para hacer deporte, para poner en valor el enorme patrimonio histórico y artístico que tiene una de las ciudades más bonitas del mundo. Pero esta ciudad es tan bonita, patrimonialmente, históricamente hablando, es tan importante en todos los sentidos, pero principalmente es una ciudad humana. Queremos una granada humana donde el valor de las personas esté por delante de cualquier otra cosa. Hemos puesto en marcha todas las actividades deportivas que hemos podido hacer manteniendo las medidas de seguridad y las distancias. Y este es un ejemplo más. Este hoy presentamos, entre ellas, lo que es la Maratón Granadina, la Maratón Montañera que tenemos, 42 kilómetros que se realiza toda íntegramente en el término municipal de Granada. Las medidas de seguridad son importantísimas y para la organización de la carrera son prioritarias. Los participantes, los corredores, van a usar mascarilla en todo momento, en los adelantamientos, en los habituallamientos y, además, no va a haber vestuarios, no va a haber posibilidad de duchas y la salida se va a hacer de una manera controlada. Toda la carrera, la verdad, que va en modo muy granadino, todo va en lo que es nuestras costumbres. Los nombres de cada carrera, de la Maratón, la Panzá, la Artá o la Mitadilla, intentamos que sean nombres tradicionales de nuestra tierra. En el tema del recorrido están diseñados para que se vean todos los sitios especiales que tenemos en nuestro alrededor. cada uno de los huecos tanto culturales como históricos de toda la zona para que todo el que venga de fuera y los propios de aquí conozcan mucho mejor el privilegio que tenemos tan cerca. Muy bien, don José Manuel, me alegro mucho que haya estado con nosotros un día más. Querido Paco, igualmente por estar aquí, Montero. Buenas noches. Igualmente. Vamos a hacer una pausa para publicidad y en un momento estamos con más. Bueno, vamos a hablar ahora de actividades solidarias, de crear a los demás y sobre todo y sobre todo de esa generosidad que siempre nos muestra el deporte, nos muestra el fútbol. No obstante, siempre es tiempo de felicidad y de intentar pasar esta situación que estamos viviendo lo mejor posible. Y esa solidaridad es complicada, es complicada a veces, sobre todo en la situación en la que estamos viviendo. Saben que la agrupación deportiva Escuadra lleva todos los años acciones especiales de cara a la recogida de alimentos sin estar en pandemia. Es decir, ellos siempre han tenido claro que hay colectivos y hay gente a la que le hace falta siempre ayuda, ya sea a modo de alimentos, ya sea a modo de juguetes. Y también la Asociación Deportiva Eva, que alguna vez ha estado también en nuestro programa, pues han hecho justamente lo mismo. Es decir, se unen para llevar a cabo este tipo de acciones. Por desgracia, habitualmente el leitmotiv de estas acciones suele ser el fútbol. Pero claro, con este asunto de la pandemia, pues va a ser complicado que puedan jugar el partido. No obstante, se están moviendo por peñas de la provincia para intentar recaudar lo máximo posible que este año, ahora me lo dirá con Lucas Sánchez. ¿Qué tal, Lucas? Hola. Me alegro mucho de verte con uno de los integrantes de la peña. Al presidente lo tenemos de viaje. Además, según hablé con él, estaba en Inglaterra. Hombre, a la vez que trabaja hace un poco tu río. Eso no está mal, ¿verdad, Lucas? Sí. Al amigo Jesús Zamora, que no obstante le ha enviado un saludo que luego, si puede ser, lo podremos ver. Y ahora nos contarás cómo va esa actividad solidaria, ¿vale? Y a quién va destinado este año los beneficios de esa recogida. Y Rubén Ita es el representante de la Asociación Deportiva del Club Deportivo, Ébano, que siempre está en Guatorvega. Creo que no habéis cambiado de lugar, ¿no? ¿Qué tal, Rubén? Malero de verte. Buenas noches. Pues está encantado de estar aquí y poder representar a nuestra peña, que otro año más intentamos hacer el esfuerzo, sabiendo las circunstancias, sabemos que no se puede hacer los torneos, pero con ganas de al menos ayudar un poco en este difícil momento. Bueno, uno y otro, Luca, os habéis movido por las peñas para entre todos y prácticamente boca a boca intentar recoger alimentos este año, ¿no? Sí, nosotros, como bien has dicho, pues no puede haber fútbol, pues se nos ocurrió que, bueno, siempre hemos tenido la dictadera a los mayores y que hacemos por los mayores y que hacemos que ellos son la vida nuestra, lo que han pasado, lo que hay y, bueno, y por desgracia, pues no tienen nunca esa tensión en la que se pueda ver, ¿no? Pues empezamos a contar con las peñas... Los beneficios de este año van destinados a residencias de personas mayores de la hermanita de los pobres del Zahidín, ¿no? Exactamente. Y, bueno, pues como estaba diciendo, pues hemos contado con las peñas principales que vinieron al principio a ayudarnos, entre ellos está ahí... Este año se llama el abrigo al abrigo de un abuelo. Exactamente. El abrigo de un abuelo. Ese le hemos llamado... Es un dibujo magnífico, ¿eh? Que habéis añadido a esa iniciativa. Bueno, pues como bien pone ahí, pues decidimos... Sabemos que es muy difícil pedir dinero a la gente porque, bueno, pues tienes luego que demostrar dónde va, dónde no va y la verdad que creíamos que no iba a ir bien, pero... Te puedo decir que tenemos aportaciones de toda España. Tenemos aportaciones de gente que está en el Betis, que está en el Sevilla, que está en el Córdoba. Así que ya vais tiempo moviendo. Sí, llevamos, la verdad, bastante tiempo. Creíamos que no íbamos a conseguirlo, pero se está consiguiendo y, bueno, pues nos planteamos un poco pues a esta gente pues darle un poco de algo que... Ahí estamos viendo imágenes de otros años, ¿no? En los que se podía jugar al fútbol todavía. Sí, decía Lucas... Pues una de las... Bueno, se nos ocurrió pues... Manta, se nos ocurrió radio, se nos ocurrió un Efecer para... Efecer para ellos, distintos para hombres como para mujeres, pues juegos de parchis, de cartas, de... Un poquito pues eso, de que ellos tuviesen algo, un regalo, una cosa que bueno, que les viniera pues bueno, para bien, también que ellos cuenten, que saben que hay gente que estamos ahí, ¿no? Que les damos un valor a ellos impresionante en el sentido que sin ellos pues no estaríamos aquí, ¿no? y la verdad que yo he visto que también es una iniciativa bastante buena. Y las señoras de Ivano, ¿qué es lo que han hecho? Rubén, ¿qué es lo que vais a hacer este año? No sé si es recogida de alimentos, de juguetes, ¿qué es lo que hacéis este año vosotros? Es el cuarto año que hacemos el del juguete, que es para recogida de juguetes para niños que son necesitados, todo fue a la iniciativa de un integrante que encontró una familia que no tenía como recursos para hacerle un regalo a su hijo y a partir de ahí se hizo esta iniciativa donde colaboramos con bastantes asociaciones, con fradías, iglesias y también incluso esos juguetes también se van destinados a través de una asociación ¿vale? de valores a África, o sea que es una cosa muy bonita y al menos en estos tiempos que son muy duros. ¿Cuánto recogéis y cuánto tiempo lleváis buscando juguetes? Este es nuestro cuarto año consecutivo y esperamos que sea, aunque es complicado por el tema que no podemos hacer un torneo de equipo, pero al menos mínimamente al menos hacer la recogida de juguetes y ya incluso hemos añadido más puntos, no solamente estamos en Guatordias y también en Atarcia a través de la Mica del Curro y Pintura de Alhambra e incluso también hemos añadido un día en una plaza del pueblo famosa de Guatordia como es la plaza Atal Malí el día 3 de enero para hacer una recogida grande de juguetes. Muy bien, ¿y la gente responde? Sí, la gente responde, aparte cada uno intenta aportar lo suyo y hoy en día gracias a Dios las redes sociales también hacen su función y más la integrante de la peña cada uno hace lo que puede para que sea un día bonito, entonces intentamos que se recauden juguetes nuevos sobre todo ahora en tiempos de COVID por el tema de la desinfección pero si hay juguetes usados que se pueden que podemos nosotros mismos desinfectar de alguna manera no hay problema pero que esté en buen uso. Muy bien. Oye, ¿cuántos sois en vuestra agrupación? Somos unos 50 integrantes. 50, ¿no? Todos seguís estando unidos a la empresa, ¿no? Sí, incluso algunos en plan jugando a fútbol y otros incluso no jugando a fútbol pero por ejemplo mediante viajes o mediante una cuota y cada uno pone su granito de arena para poder ayudar en estos momentos que son bastante duros y sobre todo para mucha gente. ¿Y cómo lo está pasando a los trabajadores de Ébano? ¿Cómo están las cosas empresarialmente ahí? Bueno, cada uno tiene sus problemas, es verdad, pero que no sé mucho pero por ejemplo hay casos que son más fuertes pero cada uno intentamos como he dicho antes ayudarnos y tirar para adelante entre todos como una peña y ayudando. Muy bien, Rubén. Bueno, Lucas, vosotros lo pasáis bien dentro de lo que cabe, ¿no? Porque ahora prácticamente la gente no se ha podido juntar. Si hay algo que recompensa a veces el trabajo y el sacrificio es poder estar con los amigos, ¿no? Sí, eso está claro, ¿no? Que los amigos siempre están ahí y bueno, aunque no podamos estar físicamente muchas veces pues no dejas de guasear, gracias a Dios que hay. y la verdad es que bueno, pues estar en contacto siempre, seguimos inventando cosas porque no paramos y la verdad que bueno, es una cosa que bueno, que tenemos que aceptar lo que hay pero bueno, no se ha acabado el mundo, ¿no? entonces hay que buscar la forma de seguir estando en contacto, de seguir progresando, que nos sirva de experiencia y la verdad que al final pues lo bonito de todo esto es que aunque parezca mentira hay gente que se preocupa del que no tiene, ¿no? y eso es muy bonito y bueno, nosotros y yo en concreto mi persona mientras pueda y tenga opciones pues voy a estar siempre ahí de Jesús ya no te digo nada Jesús no, Jesús lo tenemos ahí tenemos un vídeo que nos ha enviado lo ha dicho Jesús ya que no puede estar con nosotros enviarnos un vídeo de saludo a Jesús Tamora el presidente de la agrupación deportiva Escuadra nos ha enviado un saludo a ver lo que nos dice el amigo Jesús está por ahí Jesús lo tenemos en Inglaterra a ver ¿Qué tal? Soy Jesús Zamora de Escuadra D presidente de esta asociación deportiva que lo que hace todos los años es recoger alimentos y juguetes para la práctica de fútbol ayudar a la gente que necesita este año debido a la situación que todos conocemos pues no hace nada porque no es imposible entonces hemos pensado en hacer esta recolecta gracias a nuestros amigos de Peñas Deportivas de empresas colaboradoras y de otras personas a título personal que nos han ayudado estamos haciendo esta recogida a favor de de la Casa de la Caridad de Hermanita de los Pobres en el Feirín de Granada y os invito a que colaboreis y que tengamos un poquito de acompañamiento y de cariño con estas personas que ahora nos pueden salir en la residencia y recibir visitas en el que va a estar en la ciudad un abrazo un saludo Pedro y desde Francia muchas salud felices fiestas a todos y nos vemos pronto gracias y va para Gales y va para en Francia a grabar y hacía un viento que pela en tierra francesa bueno ya veis ustedes que Jesús se maneja con las cámaras perfectamente mira a un lado mira al otro le han hecho un reportaje en la sexta hace poco a Zamora es un crack una estrella televisiva tener un presidente muy mediático y una gran persona yo lo quiero mucho a Jesús y le envío un abrazo muy fuerte igual que a Lucas igual que a Rubén Rubén que le da un abrazo a todos los integrantes de tu peña te agradezco personalmente el esfuerzo que lleváis a cabo por esa gente más necesitada de la sociedad porque no todo el mundo tiene la fortuna que tenemos nosotros de poder tener lo mínimo para vivir de poder tener esos juguetes con los cuales contentar a nuestros hijos o el alimento que nos hace falta para poder vivir don Lucas así es que lo deseo lo mejor que vaya bien todo esto la verdad que sí como curiosidad pues es decirte que tenemos bastantes más peñas que han colaborado en esto que cuando normalmente pues está ¿qué peñas son por ejemplo? porque tenemos mira tenemos Amanecer 79 Peña Ébano Veteranos Ojíjares La Vega Trasmulas Barandilla de Loja Vieja Gloria de Maracena que se han apuntado La Esperanza también de Loja Carnívoros el lunes Veteranos del Zaidín Escuadra y otras peñas que han querido estar en el anonimato y la verdad que les ha parecido una cosa un poco fenomenal grande y han colaborado y ahí están fenomenal pues nada lo felicitas también a todos ellos de mi parte Lucas muy bien gracias por estar aquí siempre y a seguir adelante con vuestra iniciativa pues son maravillosas son magníficas la colaboración para todos aquellos que quieran ponerse en contacto con vosotros ¿cómo lo pueden hacer? Lucas pues bueno normalmente pues hemos tenido como si ha estado pidiendo cinco euros para ir nosotros comprando cosas en la que luego se detallará todo porque sabes tú que pedir dinero luego la gente R Asia pues bueno lo vienen ellos mismos de lo que pedimos nos pueden hacerla a través de Jesús a través mío en fin ya hemos puesto algunos contactos y hay otra gente porque está haciendo Big Zoom de estos pero ¿qué contactos tenéis a través de Facebook? Sí, sí tenemos un poco de todo tanto en Facebook WhatsApp porque la gente que hemos llamado la agrupación deportiva escuadra está ahí y puede contactar con vosotros si quiere hacer alguna aportación exactamente ¿y a vosotros? nosotros mediante Facebook tenemos hecho el cartel tenemos toda la información ¿cómo se llama exactamente la... Peña Deportiva Peña Deportiva de Fútbol 7 de Fútbol 7 ok a través de Facebook se pueden poner en contacto con vosotros claro y ya ven los cuatro puntos de recogida que tenemos incluso el día 3 de enero en la Plaza del Pueblo ahí viene toda la información muy bien pues gracias por estar aquí a vosotros y un abrazo para todos igualmente te digo Lucas muy bien gracias por estar aquí gracias a ti muy bien hemos terminado por hoy nos marchamos de la mano y a bordo de nuestro San John por la automoción con la sorpresa de Dentadén esa firma 100% granadina y ahora les dejo con el espacio dedicado a E-Cama la Asociación de Empresarios Autónomos y Comercientes de Maracena que siempre tiene buenas iniciativas para todos ustedes seguimos mañana muchísimas gracias por su atención y buenas noches Nuevo Corando Descúbrelo en sanjón.es Dentadén todos tus dientes fijos con implantes en sólo 24 horas a un precio inigualable mediante la técnica All-On-For rehabilitación completa de arcada con implantes y prótesis de carga inmediata tratamiento garantizado por escrito y precio cerrado todo incluido oferta válida sólo durante este mes 3.990 euros por arcada y opción de financiación hasta 36 meses sin intereses Dentadén tus clínicas granadinas de confianza Dentadén 100% granadinos